La porra fácil de cambiar patria Todas las palomillas quieren Saludos 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 Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido De un hombre Que era valiente Valido y decente De soso y testigo Con las damas Caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Es de Cantibla Vamos Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino Barrera Porque era el indio sureño Y padre de muchos Frontera Frontera Y no que no Saludita Esta gente de Utah Arsiri Un día domingo en mi pueblo Conoció Conoció a la chula Saliendo de misa Reverenció a su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche Ya por la noche En la feria Andaba en sus brazos Estando pedida No imaginaba No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba La banda tocaba Rabino Barrera El novia andaba Tomando Decía al cantinero Mi novia me espera Luego se va Para el baile Descubre la ingrata Allá entre la bola Se le acercó Por la espalda Y contra el bandido Vació sus pistolas El novio y este En la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novio y este En la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola